La recuperación del monto se realizará a partir del año 2018 según la ordenanza que empieza a regir con las presentes obras y tendrá beneficios para personas de la tercera edad quienes pagarán el 50% y personas con discapacidad. De acuerdo al grado de la misma, podrá acceder desde el 60 al 100% del descuento. Sobre el monto fijado de los títulos de crédito se refirará el 50% a las personas de la tercera edad. El financiamiento de las obras es con crédito solicitado por el GAT al Banco del Estado, pagaderos en 10 años. La número de cuotas serían 20 cuotas, el periodo de emisión se tiene previsto para enero 2018 a enero 2027. El rubro de adoquinado tenemos un valor de 74.324.18 dólares. El rubro de aceras y bordillos está en 30.352.92. Obras hidrosanitarias 37.362.37. Canalización eléctrica tenemos 19.405.80 dólares. Canalización telefónica 15.337.42. Damos un valor, vuelvo y repito, preferencial de 176.782.69 dólares. No estoy conforme con el monto de la obra. ¿Por qué no se pensó en hacer la obra por administración directa? O a su vez, ¿por qué no se pensó también intervenir la obra con los dineros que se recibe anualmente por parte del Estado? ¿No es cierto? Entonces yo quisiera que por favor el señor alcalde nos contesten, los señores concejales, nos contesten, el señor alcalde jurídico, si aún están a tiempo de detener la ejecución de la obra. Porque yo creo que la mayoría, si bien estamos, si bien algunos no hablan, ¿no es cierto? Pero también hay el sentimiento de que están descontentos. El municipio no ha invertido recursos porque existen gastos altos principalmente por costos de jubilaciones. Hemos tenido que afrontar las jubilaciones de muchas personas que anteriormente en otras administraciones no lo hicieron. Y eso nos ha desfinanciado totalmente. A la municipalidad le cuesta alrededor del año, alrededor de 290.000 dólares pagar el servicio de recolección de basura. E igual, este año hubo una reducción que al municipio le afectó un 24%, que es alrededor de 400.000 dólares. Eso significa que mis padres tendrán que vender un bien para pagar el impuesto, señor alcalde. Mi protesta, en la realidad, porque no estoy de acuerdo con la obra que se va a realizar, que se llama Regeneración Urbana de Impacto Económico para los Frentistas. Yo sí rogaría, señor, que se suspenda esta obra hasta que nosotros hagamos la propuesta escrita y nos detendamos realmente de este atropello al bolsillo. En el 2015, estas obras se socializaron en las dos asambleas cantonales. Allí se informó el valor que es cerca de 900.000 dólares, el préstamo. Se socializó el valor aproximado que... 3.000, 4.000 dólares más en cada uno de ellos, de las obras que ya se están ejecutando, las que ya están adjudicadas, tengo entendido, para un contratista. Al señor alcalde le eligieron como máximo autoridad. Él tiene la potestad de proponer este tipo de obras. Con esas tres socializaciones, señores, como concejal, no podía decir no aprobemos el presupuesto. ¿Por qué no se hizo recuperación en los últimos años? Porque eso tiene un costo político. Aquí hubo un punto de quiebre. Esta administración procedió tal cual dicta la ley. Entonces, señores, aquí hay responsabilidad también, como conciudadanos, de los líderes que ustedes han determinado en cada uno de sus barrios. En el tema de las veredas, yo sí puse observación. Les dije que era mucho. He pedido al señor alcalde de que este tipo de obras conozcamos en comisión de planificación, porque no lo hemos venido conociendo. Podemos verlo, si hay la manera legal, si hay la manera técnica, de hecho lo va a ver, para quizás ampliarse un poco más la vía. De hecho, eso puede ser solucionado. Pero lo otro está dado y tenemos que más bien seguir en adelante por el desarrollo del cantón. Que ustedes lo recapaciten, lo sepan, aceptar que cometieron un error. No es un error y no vamos a poder hacer logros. Hay una normativa con la CDT, con la empresa eléctrica. Todos son parámetros que nos obligan a hacer. Créanme que yo también lo quisiera hacer los productos. Pero si no se plantea con eso, simplemente así, sea con plata propia, no los permiten hacer.